Bueno, comenzamos con este homenaje a la doctora Eréndira Álvarez. Mi nombre es Amadeo Estrada, soy profesor de esta Facultad de Evolución y de Filosofía e Historia y amigo de Eréndira. Queridos amigos y estimados colegas, familia de Eréndira. Estamos aquí reunidos para recordar, para hacer homenaje a nuestra querida colega y gran amiga la doctora Eréndira Álvarez, quien perdió la vida el pasado 10 de julio en un accidente de carretera. A lo largo de esta ceremonia estaremos escuchando las intervenciones de gente cercana a Eréndira, desde lo académico hasta lo familiar. Asimismo, tendremos la participación del dúo Purépecha de Charapan, integrado por Rosalina Vázquez y Ochoa y por Eliseo Martínez Rosas. Pensar en Eréndira me lleva inmediatamente a su sonrisa y risas genuinas, generosas, francas. Me son indisociables de su ser. También me lleva a recordar su claridad. Era capaz de defender sus ideas con convicción y transparencia. No es común cómo se expresaba esto. Eréndira era singular. Fue una amiga entrañable, divertida, aguda, honesta. Para quienes la conocimos como amiga, nos quedamos con un hueco hondo por su ausencia y celebramos enormemente que haya formado parte de nuestras vidas. Conocí a Eréndira hace unos 20 años y desde el inicio me pareció lo que fui constatando al conocerla más. Era luminosa, propositiva, cálida. Sin conocer aún a su familia, a su hija Amaranta, la conocí años después. Era muy claro, presente, su cariño por los suyos. Siempre tuve la impresión de que Eréndira formaba parte de una familia unida y amorosa en la que ella era una columna central. En lo académico, Eréndira se dedicaba a un área que ella estaba abriendo en la facultad, la didáctica de la biología, con particular énfasis en la biología evolutiva. Como suele ocurrir con los trabajos de interdisciplina, estos tardan en ser comprendidos, aceptados en comunidades tan disciplinares como son la mayoría de las de la facultad. Lo que hacía Eréndira era un trabajo fuerte, de base y a contracorriente para mostrar la importancia de su área y para desarrollarla. Estaba abriendo caminos que esperemos sean continuados por los muchos alumnos que tuvo. Tuve la fortuna de dar clases de evolución con Eréndira y con ello, como ocurrió con quienes la conocimos en lo académico, pude constatar el magnífico trabajo que ejercía. También entendí que a Eréndira siempre le interesó desarrollarse en aquello que significaba un reto, casi como repulsa del camino fácil. Trabajaba temas en donde, con gran esfuerzo y seriedad a la par, le producían un camino arduo de aprendizaje, sin concesiones que luego podía usar para enseñar. Eréndira fue una mujer luchona, empeñosa, honesta, extremadamente vital. ¿Y acaso por esto mismo nos resulta tan difícil digerir la noticia amarga y tan opuesta de cómo la recordamos? Sentimos profundamente su pérdida y nos lo expresamos entre nosotros con enorme tristeza y hasta incredulidad y se lo hacemos saber a su familia. Queda su ejemplo, su afecto, su trabajo para inspirarnos en lo que sigue. Para hacer una semblanza académica, va a pasar aquí la maestra Rosario Monserrat Acosta, maestra en docencia, alumna de Eréndira de licenciatura y de maestría, y también el maestro Víctor Rogelio Hernández Marroquín, quien es profesor de filosofía e historia de la biología en esta facultad y quien fue también alumno de Eréndira en el taller que desempeñaba. Por favor. Buenas tardes a todos, quienes tuvimos la oportunidad de conocer y convivir durante algún tiempo con la doctora Eréndira Álvarez Pérez. Admiramos su valor como ser humano y apreciamos su entusiasmo y su entrega por el trabajo, la docencia y la investigación. Plasmar su trayectoria académica y profesional en esta semblanza es un gran honor, pues significa revisitar los logros más destacables de nuestra querida colega, que se vuelven inspiración y motivación para nosotros. Buenas tardes. Eréndira Álvarez Pérez nació en Noruapa, en Michoacán, el 11 de julio de 1961. Sus estudios de licenciatura y posgrado los realizó en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Obtuvo los grados de doctora en Ciencias Biológicas en 2015, maestra en Ciencias en 2001 y bióloga en 1986. La doctora Eréndira Álvarez hizo de la didáctica y de la enseñanza parte integral de su trayectoria profesional. Desempeñó las funciones de asistente del Comité de Ciencias Naturales y Exactas, Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior durante el periodo 1994-2001. Fue profesora asociada a sede de tiempo completo de 1990 al 2017 y recientemente obtuvo el nombramiento de profesora definitiva titular A de tiempo completo en la Facultad de Ciencias UNAM, en donde además de sus funciones como docente e investigadora, también participaba activamente en la comisión encargada de la renovación del plan de estudios para la carrera de Biología. Su área de investigación se centró en la evaluación docente e institucional y en la didáctica de la Biología Evolutiva. Su pasión y compromiso en estos campos de especialización la llevaron a tener 11 años de experiencia en evaluación institucional, 19 años de experiencia en formación docente, y más de 13 años de experiencia en investigación en didáctica de la Biología Evolutiva. El trabajo de la doctora Erendira Álvarez tenía un dinámico carácter colaborativo, lo que se revela en los grupos de investigación y colegiados de los que formó parte. Fue investigadora del Grupo de Estudios Filosóficos, Históricos y Sociales de la Ciencia, integrante de la Comisión Organizadora del Año de la Evolución en 2008-2009 y de las Segundas Jornadas Didácticas de Biología Evolutiva en 2012 en la Facultad de Ciencias. Y fue miembro del Comité Científico de la Asociación de Docentes de Ciencias Biológicas de la Argentina para el periodo 2017-2018. Sus lazos profesionales cruzaban fronteras. Realizó tres estancias de intercambio académico en el Centro de Formación e Investigación en Enseñanza de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Buenos Aires-Argentina con la doctora Elsa Noemí Meynarde y con el doctor Leonardo González Galli en 2009, 2011 y 2012. Desde entonces estableció fuertes lazos con estos y otros investigadores argentinos como la doctora Andrea Rebelcheón y el doctor Agostín Duris-Bravo. Su preocupación por mejorar las formas de enseñar y de aprender biología evolutiva la llevaron a colaborar y a proponer proyectos que tuvieran como resultado materiales didácticos. Participó como investigadora en el proyecto PAPIME Aprendiendo Evolución que tenía como objetivo trasladar los conocimientos de evolución biológica de la ciencia erudita a todos los grados escolares y al público en general bajo el principio de que aprender biología evolutiva posibilita un mejor entendimiento de sí mismo y de las interacciones de las sociedades y el ambiente. Dirigió el proyecto PAPIME Enseñanzas en el Camino de Aprendizaje de Biología Evolutiva que tenía como objetivo la construcción de un conceptuario una herramienta epistemológica para los retos que enfrentan los docentes de biología al seleccionar y situar teóricamente los conocimientos fundamentales de la biología evolutiva. Con plena conciencia de la importancia de la interdisciplina la doctora Eréndira coordinó para este proyecto un equipo de profesores y alumnos de la facultad con diversos perfiles dentro de la disciplina así como estudiantes y prestadores de servicio social, de ilustración, diseño gráfico y producción audiovisual. Este proyecto fue presentado en el décimo congreso internacional sobre investigación en didáctica de las ciencias en Sevilla, España en Evolution 2017 en Portland, Estados Unidos y en el octavo coloquio internacional sobre darwinismo en Europa y América en Las Palmas de Granada, Canaria, España. La producción científica de la doctora Eréndira Álvarez se centra en su principal tema de investigación la didáctica de la biología evolutiva es coautora del libro electrónico Conocimientos fundamentales de biología evolutiva para educación media superior y de cinco capítulos de libros de corte científico y educativo además es autora de una decena de artículos y capítulos de libros relacionados con la didáctica de la biología evolutiva En los últimos años participó en siete congresos y coloquios nacionales e internacionales relacionados con la formación docente y la didáctica de la biología Las inquietudes sobre didáctica de la doctora Eréndira Álvarez se veían materializadas en la amplia dedicación y creatividad que le dedicaba a sus propios cursos en educación superior y posgrado Durante su estancia en la Facultad de Ciencias fue profesora de las asignaturas de evolución didáctica de la biología y del taller de estudios filosóficos, históricos y sociales de la biología evolutiva para alumnos de licenciatura Fue profesora también de la materia didáctica de la biología 2 para estudiantes de la maestría en docencia para educación media superior Su pasión, su entusiasmo y su entrega por analizar y proponer soluciones ante las dificultades que se presentan en la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos de biología evolutiva la llevó a dirigir más de 20 tesis de licenciatura y maestría relacionadas con este campo de conocimiento Además, participó con jurado en 70 exámenes de licenciatura y posgrado Finalmente, su trabajo en didáctica de la biología evolutiva es sobresaliente ya que propuso que no sólo es deseable también es posible que los contenidos curriculares la formación del docente y del dicente y los recursos didácticos den cuenta al mismo tiempo de la naturaleza histórica y funcional de lo vivo y que sólo así podrá lograrse la enseñanza y el aprendizaje del pensamiento biológico Además, propuso el modelo de nudos problemáticos que muestra una cartografía del terreno didáctico de biología evolutiva que sirve para profesores e investigadores como una guía para orientar en cuál o cuáles nudos problemáticos se ubican las dificultades de dónde provienen y a qué o a quién dirigir el trabajo didáctico Querida Eréndira nos dejas un gran legado en didáctica de la biología y un camino lleno de enseñas que sabremos recorrer para encontrar plataformas de despegue que nos lleven a buen puerto en la enseñanza y el aprendizaje de la biología evolutiva Tu partida nos deja más vacíos pero gracias a los caminos que nos enseñaste no estaremos perdidos Gracias Gracias A continuación escucharemos las palabras de la doctora Rosadora Ruiz Gutiérrez exdirectora de la Facultad de Ciencias fue secretaria de Desarrollo Institucional miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y próxima titular de la Secretaría de Ciencia y Tecnología e Innovación de la Ciudad de México es fundadora y titular del Laboratorio de Historia y Filosofía de la Biología en donde se desempeñó donde trabajaba Eréndira Álvarez Buenas tardes todos y todas les agradezco muchísimo que nos acompañen en este homenaje a Eréndira Amaranta cuenta con nosotros siempre Familiares, amigos y compañeros que nos acompañan me dirijo a ustedes con mucho pesar pero también llena de cariño y agradecimiento para recordar a nuestra entrañable compañera y amiga Eréndira queridísima profesora de esta facultad y de la maestría en educación media superior así como irrepasable colaboradora del Laboratorio de Estudios Filosóficos, Históricos y Sociales de la Biología Evolutiva cuando Eréndira asignó a mi equipo en la Dirección General de Estudios de Postgrado hace casi 20 años cuando nuestra querida Amaranta que tuvo a bien organizar con Rafael este homenaje era apenas una niña no sabía que encontraría en Eréndira a una persona con una pasión similar a la mía por dar a conocer, divulgar y enseñar la teoría de la evolución en todos los niveles educativos una colega y cómplice con quien compartía la convicción de que sin pensamiento evolutivo no hay alfabetización científica lo mismo que la idea de que la ciencia y la universidad no solo deben dedicarse a generar conocimientos sino ante todo a distribuirlo socializarlo, comunicarlo, fomentarlo y difundirlo la vocación por la enseñanza que siempre caracterizó a Eréndira se convirtió en la base de uno de los trabajos más apasionantes que he realizado a lo largo de mi vida la difusión del revolucionismo en la mayor cantidad de espacios posibles una labor que no hubiese sido en lo absoluto igual de fructífera y satisfactoria sin su fuerza inteligencia y dedicación ¿se oye mal? es que se fue ¿no se oye? gracias ¿se escucha? gracias la vocación por la enseñanza que siempre caracterizó a Eréndira se convirtió en la base de uno de los trabajos más apasionantes que he realizado a lo largo de mi vida la difusión del revolucionismo en la mayor cantidad de espacios posibles una labor que no hubiese sido en lo absoluto igual de fructífera y satisfactoria sin su fuerza inteligencia y dedicación juntas impulsamos un proyecto que hoy continúa como parte de su amplio legado y que sin duda seguirá creciendo impulsado por su memoria por el cariño solidaridad y amistad que siempre nos ofreció y a cambio de todo lo bueno y hermoso que su calidez y grandeza personal nos dio juntas escribimos libros y artículos diseñamos materiales didácticos capacitamos profesores dimos clases y conferencias y con mucho esfuerzo fuimos creciendo juntas aprendiendo de nuestros errores y aciertos abriendo un nuevo campo que entonces no existía en esta facultad la didáctica de la biología evolutiva devenimos juntas y el cariño que nos unía solo creció hasta arraigarse y convertirse en un sentimiento de gratitud y belleza que me acompañará siempre porque eso y otra cosa es el fruto de la amistad y la soberanidad verdadera Henry Adams el historiador estadounidense decía un maestro deja una huella para la eternidad nunca se puede decir cuánto se detiene su influencia cuándo se detiene su influencia y eso es lo que fue Eréndira una gran maestra cuya influencia sigue viva en los corazones y en las mentes de sus estudiantes amigos y familiares todos alguien cuyo legado seguirá vivo en esta facultad en nuestro pensamiento y en nuestros corazones gracias por todo Eréndira querida cuando estábamos trabajando en su tesis de doctorado porque también tuve la suerte de ser su maestra e incluso cuando se estaba preparando para aplicar al posgrado en biología Eréndira tenía muchas dudas ella tuvo que estudiar muchísimo aprender lo que saben ahora los estudiantes que terminan la carrera de biología que no es lo que sabíamos como egresados entonces y defender con argumentos muy pertinentes que una investigación sobre didáctica de la biología evolutiva se tenía que hacer en el posgrado en ciencias biológicas y no en ningún otro ganamos esa batalla y gracias a ello muchos estudiantes tienen ahora la opción de seguir el mismo camino con la misma pasión con la que defendía su trabajo Eréndira vivió su vida con la risa pronta y la sonrisa dispuesta siempre lista para dar lo mejor de ella así la recuerdo y así quiero recordarla como una mente curiosa llena de proyectos como una mujer aguerrida pero especialmente quiero recordarla como la gran amiga que fue gracias y vamos a escuchar ahora al dúo Purépecha de Charapan que lo integran Rosalvina Vázquez Ochoa y Eliseo Martínez Rosas con cantos pirecuas tradicionales de Michoacán donde era Eréndira por favor gracias gracias aplausos 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 arruin amén abén amén amén ¡Ale, que se llama César y fiar, como un árbol color de rositas! ¡Ale, que se llama César y fiar! ¡Ale, que se llama César y fiar, como un árbol color de rositas! ¡Ale, que se llama César y fiar! 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 ¡Hija de Eréndira, por favor! ¡Ale, que se llama César y fiar! ¡Ale, que se llama César y fiar! Gracias por estar aquí me hace todo el sentido esta ceremonia porque pues más que ningún otro lado esta fue su casa y con otro tamundos que fue mi mi querida madre esta fue su casa en muchos sentidos gracias y no son unas gracias simples, son unas gracias profundas, gracias a los que hicieron posible este evento gracias al tacto, la cercanía la prudencia de Rafael Serrano que me estuvo preguntando todo con mucha delicadeza y por supuesto a todos los que van a participar ahorita en el podio, quienes mandaron sus videos Julietita, Aldi el otro Rafael Serrano, no sé si anda por ahí y por supuesto a la doctora por supuesto colegas todos de la doctora Eréndira Álvarez Pérez que nos tiene aquí reunidos mi mamá y si me lo permiten de aquí en adelante me voy a referir a ella así como mi mamá pues Eréndira le dije muy pocas veces mi doctora Eréndira prácticamente nunca y no por la obvia razón de que fuera mi mamá sino por la principal razón de que el que fuera mi mamá siempre englobó todos los títulos ella efectivamente fue maternalmente científica y felizmente Eréndira cuando amablemente Monse me pasó una semblanza que se iba a leer hoy me estremecí pensé en que se iba a decir en voz alta todo lo que ella hacía y lo que pasa es que mi mamá hacía las cosas con tal fuerza con tal energía que de todas así retumbaban ¿no? yo decía ahora lo van a decir en voz alta yo creo que que algo retumbarán las paredes pero bueno ese currículum empezó desde antes el que ya llegara a esta facultad empezó desde que desde niña sentaba a sus hermanitos a enseñarles clases desde que al hermano mayor le corregía el que decía no se dice tanto como se dice a como y bueno eso lo siguió haciendo no sé si hay alumnos aquí que puedan dar cuenta de cuántas veces les corrigió no decir muletillas a mí también me tocó y bueno pues entonces desde entonces comenzó comenzó este currículo leyó leyó y leyó y leyó y escogió una carrera en donde estuvieran presentes las matemáticas y biología le pareció una buena idea después de egresada de la facultad su primer trabajo fue en el CREFAL enseñando a adultos en Pátzcuaro, Michoacán y ahí fue donde conoció a mi papá y donde sorpresivamente llegué yo porque no no es que estuviera muy en los planes pero también sorpresivamente nació toda esta maternidad que ella después cubrió a todos ¿no? en su trabajo y en todo lo que hacía muchas cosas pasaron muchas cosas cambiaron y llegó a la Ciudad de México y voy aquí a contar una anécdota que me viene como en sueño espero tener algunos datos verídicos llegó a pedir trabajo a un ser de cuyo nombre no quiero acordarme porque le dijo que él no contrataba a mujeres que tuvieran hijos porque las mujeres que tenían hijos pedían más permiso en el trabajo después con esta espinita llegó con Rosaura y yo sé que no trabajaron inmediatamente pero sé que le dio las puertas abiertas y no conforme con eso dos meses después yo me enfermé de hepatitis y efectivamente tuvo que pedir permiso en el trabajo pero fue concedido y su trabajo constante y las muy pocas faltas que en realidad ella hacía a su labor pues dejó en el olvido a este ser que que sentenció de esa manera y bueno además se sublimó con su esfuerzo y con su ímpetu con estas ganas de siempre trabajar yo la recuerdo como una persona totalmente íntegra en una coherencia total nunca separó su persona de lo que ella hacía es decir con el mismo cariño y dedicación con la que me cuidó me alimentó me procuró con ese mismo cariño me enseñó que yo era su descendencia con modificación que la variación y la diversidad no son lo mismo y que evolución y desarrollo están muy distantes de ser sinónimos cualquiera de mi familia puede dar también cuenta de que cualquier pregunta que se le hacía a la tía Eréndira ella llegaba al otro día con la última investigación del tema con un rotafolio lleno de imágenes siempre emocionada con que te quedaran más dudas era muy importante que te quedaran más dudas porque el conocimiento era aquella orilla donde uno puede ver lo que no sabe así que igualmente a los alumnos les enseñó todos los conceptos todos los temas que tocaba pero los escuchó infinidad de alumnos en su cubículo pasando tres horas de confesiones y encontrándose a sí mismos en un proceso de tesis entonces de esta forma puedo decir que a mí me parece muy importante el legado que ella deja de esta coherencia de este ser científica y ser buena persona no tendría por qué estar peleando ¿no? esta capacidad de reír a carcajadas mientras se trabajaba hasta la madrugada y hay que decirlo lo hacía sin ninguna droga ni ningún estimulante en este homenaje quiero centrar lo que digo en esta en esta coherencia y no con una admiración ciega hacia ella sino con los suficientes argumentos porque no vengo aquí a hablar de todas sus virtudes ni de todos sus defectos sino de este legado que deja que esta universidad es capaz de formar a grandes investigadores sin que dejen de ser grandes personas una muestra es ella y otra a muchos sus alumnos que la obtención de un grado ya sea licenciatura maestría o doctorado o la plaza de tiempo completo no merme tu alegría ni tus lazos familiares ni tu vida no hay mayor congruencia que la de haber estado estudiando la vida y vivirla tanto ella siempre dijo que quería que en su lápida se dijera murió de vida y no sé qué piensen ustedes pero yo creo que así fue muchas gracias a continuación vamos a escuchar al dúo puré pecha de charapan nuevamente por favor muchas gracias 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 Gracias. 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 Suspiro yo, suspiro porque me acuerdo de ti. A continuación vamos a escuchar al doctor Arturo Becerra Bracho, quien trabaja Evolución Temprana de la Vida en la Facultad de Ciencias en el Laboratorio de Origen de la Vida y quien fue compañero de Academia en Evolución de Eréndira Álvarez. Buenas tardes. Tratando de reflexionar sobre lo que podría platicar hoy, quería hablar de tres momentos en los cuales interactué con Eréndira y es muy curioso esta situación. La primera es yo como estudiante y ella por alguna razón que seguro Rafael, padre, sabrá por qué estaba hace más de 20 años de esto participando o colaborando en algunas de las ventanillas que ayudan a los estudiantes. Y como saben todos aquellos que hemos pasado por un posgrado, uno de los grandes problemas es pasar a una ventanilla y salvar el trámite de una ventanilla. En ese caso yo era el estudiante que estaba aterrado acercándome a una ventanilla porque estaba seguro que me iba a faltar alguna firma. Y tuve la ventaja de que por alguna razón estaba ahí en Eréndira. Ya no lo platicé con ella si se acordaba. Y lejos de recibir lo que es habitual en una de estas ventanillas, un reto, lo cual yo estoy pensando que es un reto que hacen los posgrados para que uno se prepare a la realidad en este país. Recibí sumamente amabilidad y resolvió cada uno de los problemas que yo tenía. Y cuando estaba pensando en estos momentos en que interactué con Eréndira, me quedó claro que muy a su estilo también me dejó tres enseñanzas. Y esa fue amabilidad la primera porque, repito, todos aquellos que hemos pasado por un trámite saben a lo que me refiero y tener una cara amable que le ayude, se siente uno que se hizo el día. Y en esa ocasión, hace más de 23 años, ella me hizo el día. Pasaron muchos tiempos en que volviera a interactuar. Nos veíamos en pasillos, hablábamos y por alguna razón me tocó participar como su comité tutorial durante su doctorado, dirigido por la doctora Rosaura. Y como bien mencionaba la doctora, un tema que solía estar fuera de los cánones establecidos en un programa que ha costado mucho trabajo ampliar la visión de que la ciencia no solo es experimento y después del experimento, como si todavía existiera un método científico. Ha costado mucho trabajo lograr romper esas, todavía estamos intentando en algunos otros romper estas paredes. No, podemos seguir. Bueno, nos dan permiso de seguir aquí. No, no tenemos que salir. Me dicen allá atrás que no. Es una alarma de puerta. Es una puerta que se está colapsando, ¿no? Y entonces estamos aquí. Y en esa dificultad de proponer algo diferente a lo establecido, implica una serie de problemas adicionales a todos los que normalmente uno enfrenta en un doctorado común y corriente. Y debo decir que en ese sentido ella abrió una puerta para que haya nuevas posibilidades. Ahora yo como representante del posgrado, en su momento como tu representante en ciencias biológicas, y ahora con Katy sí he visto que el posgrado en ciencias biológicas ha abierto un poco las puertas a visiones más allá del típico proyecto de tesis en donde se mata una rata, se le sacan los sesos. Y luego se le cuenta algo. Tomar en cuenta que hay muchas maneras de hacer ciencia y que no es la única. Y Eréndira ayudó mucho en ese paso. Le costó mucho trabajo. E incluso debo decir que para mí, como parte del comité tutorial, pues no solo ayudé a ser un tutor, sino la verdad es que aprendí en donde la importancia de la didáctica, de la docencia, es sumamente importante. Y ella logró de alguna manera salvar cada uno de estos pasos. Y ahí aprendí algo de ella. La pasión que tenía por su tema, en donde siempre también los que han pasado por un posgrado saben que uno de los momentos difíciles son los tutorales. Pues se le ponen algunos los tutorales. Pues ella lo preparaba y se notaba mucho la pasión, a pesar de que de alguna manera, aunque los tres profesores estábamos con ella, nuestros sesgos también podrían estar en contra de esta postura de algo hacer más allá que lo establecido en un experimento científico. Y entonces de ella, en ese momento, pude aprender la pasión que se tiene sobre un proyecto de investigación y la generosidad que tenía en la interacción con sus alumnos, como Conejillos de Indias, en este caso, los alumnos de bachillerato o de secundaria con los que interactuaba. La última momento al que quiero referirme es de apenas unos meses, uno o dos meses atrás, en donde nos tocó dar la clase de evolución juntos. Nunca había tenido la oportunidad de dar clase con ella y de esta parte aprendí mucho. Algunas, seguro, no lo suficiente, pero nos tocó dar el curso intersemestral, que es un curso especialmente interesante, creo yo, porque es muy intensivo, es muy cansado, tanto para los alumnos como para uno, como profesor, estar todo el día, medio día, durante tres semanas. Y nos tocó dar el curso juntos, entonces ella me habló para ponernos de acuerdo y ahí empecé a notar su capacidad de orden y estructura de los cursos, cosa de lo que yo carezco totalmente. Y agradecí mucho en ese sentido la conjunción que se daba. Yo suelo ser un profesor más clásico, en donde leo mucho y llego al salón y veo qué vamos a hablar. Y me di cuenta que no es la manera adecuada cuando di clase con ella, porque la estructura que tenía y la capacidad de desarrollo fue impresionante. A tal grado que quedamos tan contentos los dos, espero que los alumnos también, creo, no sé si esté alguno presente del curso intersemestral, pero creo que es uno de los mejores cursos en muchos sentidos en los que he participado porque combinaba muy bien, vamos a decirlo así, porque ponía orden a mi desorden y eso ayudó mucho a que se desarrollara el curso y quedamos en que seguiríamos dando el curso juntos. Desgraciadamente no lo vamos a hacer, pero cada curso que yo dé estará conmigo dando ese curso. extrañaré su sonrisa. También me corrigió, aunque lo hacía muy discretamente, ya no delante de los alumnos, pero ya que nos salíamos decía, creo que es mejor así, ¿no? Sí, es así. Entonces, muy a su estilo, extrañaré también por su generosidad, porque llevaba frutas y nueces y cuando vio que yo era adicto a las nueces, llevaba una porción extra siempre, no sé si para que no me comiera las suyas o para compartirlo y hacerlo. Entonces, fue, lo platicamos Amadeo y yo, como miembros de la academia, todos los que fuimos, los que somos de la Academia de Evolución, después de ese curso intersemestral fue sumamente revelador y muy agradable poder interactuar con ella y desgraciadamente después comenzaban las vacaciones y quedamos con la idea de seguir trabajando. Entonces, bueno, en el siguiente curso intersemestral están invitados y Eréndira será parte de ese curso. Muchas gracias. Ahora, veremos un video hecho por los estudiantes, algunos estudiantes de Eréndira, son varios los que lo conforman. Gracias. Eréndira, es lo mismo que formando todo el mundo. Hay que vivir, pensar, estudiar y ponerlo de más. Pero para eso, uno tiene que llevar a este lado, un poco de la vida, un poco de piedra, un poco de poder, no tiene niñez de la paciencia de escuchar. Pero es cuando vamos a soñar y en próxima semana. Y en este barco, estos niños, miramos bien los colegas. Soñar que ese navío, y guardamos esta cara de la palabra, hacia cortos distancias, hacia gritos de tramo. Soñar que cuando un día esté durmiendo en nuestra propia barca, en barcos de algo se verá, nuestra bandera no se verá. La doctora de enviar con la cultura, pasión y entusiasmo que tanto la caracterizaba. Enseñó que es una clase graciosa, dinámica y no olvidada. Al explicarnos sobre la variedad individual, nos comentó que uno también no es lo que nos ha dado y que buscamos de Google. Todos somos montantes, pero vamos más que otros. Te invito a mi diseño, que con mi trabajo, como está mi vida, en la disciplina, se logran muchos que parecen imposibles. Te invito a mi diseño, que cada persona de nuestra vida sea una parte de nuestro carácter. Y si se me viven un mes, es más fuerte que no hace tiempo. En el que mejor se me afecta. Te invito a mi diseño, que la mejor forma de aprender, es el suelo. Y la mejor forma de enseñar, es su vida. Te invito a mi diseño, que la mejor forma de enseñar, que la mejor forma de enseñar, es su vida. Y la mejor forma de enseñar, es su vida. Lea, dígame, señor. Que si nuestra referencia está ubicada por utopía, entenderemos el qué, el cómo y para qué enseñar. El trabajo de geológica y de la filosofía y de la filosofía en la filosofía en la filosofía y que la filosofía en la filosofía en la filosofía. Debería entender la pasión y la disciplina en la filosofía en la filosofía y sentirnos en los que se han conocido. A mí él me enseñó que siempre es más importante la humanidad que la humanidad. El enero me enseñó que yo puedo tener esta humanidad, que todavía se puede trabajar en un sitio y me lega las responsabilidades, que los mejores resultados son cuando se involucran a más personas y que hay que tener fe en ellas y cada uno de sus talentos. El enero me enseñó a ser exigente con tus palabras y generar sus conocimientos. El enero me enseñó que debemos reconocer nuestras virtudes cuando las cosas se ponen complicadas. Es necesario hacer un stop, detenerlos y replantearnos, recordar por qué estamos y dónde estamos. La respuesta es la sencilla. ¿Por qué tenemos la capacidad? ¿Por qué debemos recorrer un camino que no se ve llegado hasta ahí? Los seminales están increíbles porque además de representar nuestra parte de si cuidar y nos hace representar sobre nosotros. De cómo vemos la vida, de cómo vemos a nosotros. Las conclusiones siempre eran que tenemos poder para lograr muchísimo más. Para nuestra alegría en muchos sentidos. Gracias a ellos. México, Pumas, Universidad. ¡Goya! ¡Goya! ¡Ga churra, 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 churra! ¡Goya! ¡Universidad! Como es evidente, Eréndira tuvo muchos alumnos. Esto es una muestra de algunos de los muchos que tuvo. Y todos, sin duda, aprendieron muchas cosas de ella. También los que no fuimos alumnos de ella aprendimos, sin duda, de su ejemplo. A continuación, le pido por favor al maestro Aldi de Ollarsábal que pase para darnos más palabras al ilustrador científico de la Facultad de Ciencias y amigo de Eréndira. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia y en estos momentos tan difíciles creo que estar en lo colectivo, estar aquí juntos y podernos dar a todos un buen abrazo es lo mejor que podemos hacer. La forma en que nos llegó la noticia y estar en vacaciones nos dejó a todos como deshilachados, como que quisimos saber qué había pasado. Fue un sollozo, fue un abismo para muchos. No lo pudimos comentar directamente, no estábamos en clases y por eso celebro que ahorita estemos juntos para poder hablar y resaltar las cualidades de nuestra querida y gran amiga Eréndira. Yo, por cierto, igual que su hija, nunca le dije Eréndira. Siempre le dije Brox, que viene de brócoli. Ya lo demás ya no les digo por qué, pero nos reíamos todo el tiempo. Yo la conocí también hace mucho, desde que llegué aquí a la universidad y poco a poco nos fuimos acercando hasta estar muy cerca. Fue muy fácil acercarse en lo humano. En lo académico me mostró la generosidad de su talento al apoyarme en proyectos que tenían que ver con evolución, pero yo ni soy biólogo evolucionista ni tampoco pretendía dar cátedra de eso, sino que me ayudara para que lo que dijera o que en lo que dijera no cometiera alguna barbaridad. Y era buenísima, por todas las correcciones que hacía, me traía al tiro con proyectos que sirvieron para dar a conocer, para divulgar de otra manera la ciencia y la historia de la ciencia en nuestro país. Ya lo dijeron, le preocupó siempre la enseñanza y yo quiero resaltar tres aspectos de la vida de Brox. El primero, como académica. Como académica fuimos colaboradores de varios proyectos. Colaboramos en el árbol del pensamiento evolutivo, colaboramos en una serie de imágenes que se llamaba No Todos Nacen, No Todos Mueren, No Todos Nacen, No Todos Crecen, No Todos Se Reproducen, Pero Todos Mueren. También sobre un proyecto para el Museo de Historia Natural e invariablemente el trato con ella siempre fue amigable. Invariablemente nos tratamos de tú a tú. Nunca fue que ella es la científica que tiene las grandes ideas y yo estoy haciendo algo a su servicio sino precisamente como amigos, como colegas en donde sí me enseñó pero también se dejó aprender. También ella hizo por conocer más. Le interesó no solo el dibujo sino llegó a profundizar a tal punto en la teoría de la ilustración que se leyó a Juan Hacha, se leyó a John Berger, a Rudolf Arnheim, a Ernest Gombrich, o sea, autoridades de la imagen para poder entender y ponerse de mi lado como ilustrador y enseñarme y enseñarme precisamente cuáles serán esos conceptos básicos que no hay que confundir y que hay que hacer llegar a nuestra gente a nuestro país desde los niveles más básicos. Entonces, siempre era dar y recibir y no era sabes que tú me haces esto sino que tú haces esto y yo hago esto, nos dejamos tarea, nos vemos, somos puntuales, platicamos de nuestras vidas y después arreglamos toda la ciencia que haga falta. Entonces, en el campo académico yo sí sentí que iba costándole el trabajo cada vez menos, como que cada vez se soltaba más y cada vez contenía o conseguía logros más importantes y lo hizo yendo a Sudamérica, lo hizo yendo a España, lo hizo como ella siempre quiso y decía que soñó con ser catedrática universitaria y lo logró y ahí consiguió la plenitud, por eso todo lo que han dicho simplemente confirma esa integridad que tuvo como persona, como amiga, ¿qué les puedo decir como amiga? Fue gran confidente, se podía contar con ella para lo que fuera, en los momentos difíciles que yo tuve, ella estuvo conmigo y no lo olvido, estuvo muy cerca y me ayudó, me ayudó en todo, como persona, tuvo muy claro que su familia, su querida hija, sus hermanos, sus alumnos, sus profesores, sus amigos, fueron un motivo muy importante, le encantaba bailar y todos los fines de año, al menos una pieza bailamos juntos, su partida, pues nos acerca una dimensión en donde cobre importancia nuevamente la amistad y sobre todo la vida misma, hasta siempre, querida y luminosa y ocurrente, Brox. A continuación, vamos a escuchar al dúo de charapán, de charapán, por favor. Gracias. 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 A continuación, veremos tres videos de uno de ellos, el doctor Leonardo González Gali. Tengo unas breves reseñas. Leonardo González Gali es doctor en Ciencias Biológicas y profesor de Biología por la Universidad de Buenos Aires, investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el área didáctica de la Biología, profesor de Biología en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y en el profesorado de Biología de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de Centro de la Provincia de Buenos Aires. Su actual línea de investigación se centra en el aprendizaje y la enseñanza de la biología evolutiva, la ecología y la genética. También se desempeña como divulgador científico, especialmente en relación con temas de comportamiento animal y evolución biológica y como ilustrador especializado en fauna. Vamos a ver concatenado con otro video de la doctora Marta Susana Esparza Soria, desde el País Vasco. Susana Esparza es doctora en Filosofía de las Ciencias en el 2014 por la UNAM, misma institución que le otorgó el grado de maestría en Historia de la Ciencia en 2009 y de Biología en 2006. Realizó estudios de máster en el programa de doctorado Filosofía, Ciencia y Valores con especialidad en Filosofía de la Biología en la Universidad del País Vasco y en esta misma universidad, en los últimos dos años, realizó una instancia postdoctoral en el grupo Jazz Research Center for Life. Se ha dedicado en el área de Filosofía de la Biología, profundizando en el tema, el pensamiento evolutivo como categoría epistémica de Darwin a la síntesis extendida. Con el Endira colaboró en el aula y en varios proyectos sobre didáctica de la biología evolutiva, de los que resultaron un libro y artículos publicados y en proceso de publicación. Y además, amiga muy, muy querida de Endira. Después, veremos un video de la doctora Andrea Fernández Rebel Chion, quien es doctora en Ciencias Naturales con orientación en didáctica de las ciencias experimentales, es docente investigadora del Instituto CEFIEC de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, profesora del Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González y docente de Educación para la Salud en las Escuelas Secundarias en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus áreas de investigación son la argumentación científica escolar vinculada a la salud y la enfermedad y el formato narrativo como estrategia didáctica para la presentación de contenidos científicos escolares. Hola, Amaranta. Hola, amigos y amigas. Gracias, Amaranta, por darme esta oportunidad de asistir a los sujetos sobre la étnica. Amaranta, yo la conocí a Edith hace pocos años cuando ella se comunicó con una colega y después conmigo por cuestiones de intereses académicos y empezamos a intercambiar con Reos y luego ella hizo una estancia aquí en Argentina y luego hice yo una estancia allá en México y bueno, para decirlo rápido, nos hicimos grandes amigos de un modo instantáneo y para siempre. Cosa que no sucedió ni antes ni después, nunca más. Nos hicimos grandes amigos porque de repente teníamos muchísimas cosas en común, el dolor y la bronca por el sufrimiento de nuestros pueblos, bueno, por lo que veo ustedes tienen una triste esperanza ahora, nosotros todo lo contrario. Compartimos también, por supuesto, la obsesión por lo que era nuestro tema de investigación que tenía que ver con la enseñanza y el aprendizaje de la evolución y sobre todo compartíamos el humor, las ganas de reírnos de todo y de todos, incluidos de los otros mismos, especialmente de los otros mismos, todo el tiempo. Nuestras reuniones eran charlas interminables, de muchas horas, de enredadas discusiones. Edith era pérdidas en sus pensamientos, ella decía que era una especie de mafalta, muy cuestionadora, muy agarrida, y yo también, así que las instituciones eran divertidas y extensas. Interrumpía en cuanto a una broma, por alguna tontería que nos hacía reírnos hasta que nos doliera la mandíbula para cansancio y error de los infortunados testigos de esas reuniones. Es que simplemente éramos muy felices estando juntos y charlas nada más. Le tengo que agradecer esos momentos que recuerdo todo el tiempo con la vivía. Le tengo que agradecer haber conocido a México y a su gente. Ustedes saben que México es un país objetivamente hermoso, pero para mí es sospecho que es mucho más lindo de lo que realmente es, porque la imagen que yo tengo de México la construía a partir de Lévia y de Maranta, y de sus amigos de Milga, y de Rafa, y de Susana, y de toda gente maravillosa. Desde que la conocí a él y a ella, y a todos ustedes, he pensado más una vez que se intuiera que por alguna razón de mi país sería México. Y bueno, es evidente que es sustancia, me distece profundamente, pero el recuerdo que me produce no puedo que ser triste. La recuerdo mucho, la recuerdo todos los días, y lo que me pasa siempre es que empiezo poniéndome triste y termino, termino la sonriendo, porque lo que me viene a la memoria son recuerdos hermosos y el humor que compartiremos. Termino recordándola con una sonrisa y pensar que de todos los muchos modos posibles que tenemos de pasar por este mundo con esta vida, el que ella construyó es, creo que, lo más digno a lo que uno puede aspirar. Fue la mejor amiga, fue una amiga inteligente, comprometida, divertida. Que lo único que hizo fue generar en mil buenos momentos, que ahora son buenos recuerdos. No creo que mucha gente pueda decir que va a dejar esa huella, y ella lo hizo, y como decía recién, creo que no puedo aspirar a mucho más. Lo demás, no sé, qué tan importante es hablar de esto. Estaba el otro día leyendo un texto de una escritora argentina, donde se llama Alejandro Dolina, que es cantante también, que a la gente le ha gustado mucho. Yo le he grabado su libro, lo fuimos a leer acá en Argentina, porque él hace un programa de radio con público en vivo. Y estaba leyendo un texto de Dolina sobre la amistad, que me parece especialmente pertinente. Si me permite, voy a leer apenas un par de líneas. Dolina dice, sobre la amistad, dice que la amistad debe nacer en la juventud o en la infancia. Nuestros amigos son aquellos que aprenden junto a nosotros, o mejor todavía, los que viven aventuras a nuestro lado. Y por lo general es que te aprenden divertidas en la juventud. Después, casi todo el mundo consigue algún empleo gracias a comercio, y ya resulta imposible adquirir conocimientos nuevos o pelearse con una a la otra. Esto es parte de la ilusión un poco pesimista del mundo y de la vida propia de los argentinos. Él dirá, me cargaba, me sabría mucho de mí por esta cuestión tanquea que tenemos los argentinos. Pero Dolina dice en el mismo texto hacia el final, dice que si uno no tiene ya a los amigos de antes, cada vez existen en el mundo amigos viejos a los que todavía no conocemos. Y esta idea me gustó porque, con el idea de hablar sobre eso, cuando la conocí, y ella y yo éramos niñas, y mucho menos, sin embargo, la amistad que surgió tuvo una profundidad y una solidez como la de esas amistades que se portan en la juventud. Y, como decía antes, me siento triste por su ausencia y dar acuerdo a una alegría. No puedo ser otro, no puedo ser otro y eso es algo de lo que ella podría ser orgullosa y yo agradecido. Y agradecido también a Amaranta las posibilidades y a estas palabras un poco desordenadas, pero sinceras. Les mando un abrazo fuerte, especialmente a Amaranta y a todos. Hola, buenas tardes. Gracias a todos los presentes por estar aquí, recordando que vamos en el maño que disfrutó la habitación de Pablo. Nuestra querida periódica. Gracias particularmente a Amaranta y a Rafael por darnos la oportunidad de subir más de dolor y la ausencia y poder decir adiós a él en este homenaje. Este es el video que les preparé para compartir con ustedes imágenes del camino que construimos y caminamos con una serie de bello. Desde el calles vasco, reciba a todos, familiares, amigos, alumnos y colegas, un fuerte y sentido abrazo de un corazón adormeo. Gracias. La vida es frágil y fugaz. Él vivió 67 vueltas al sol y llenó recuerdos y corazones sin escatimar. Con desbarpado, a carcajadas, con pasión y, sobre todo, con alegría. Fue una luchadora. Enfrentó a los demonios, a los propios y a los ajenos. Nunca dudó en ofrecer la disculpa de compartir el pan. No reparaba los gastos del corazón y no sabía llorar sin anhelarse por completo para ganacer ante las adversidades. Su centro, se lo daba la familia. Su locura, la encuerdaba a su barriguita, que nunca daba tregua. No siempre fuimos amigas. En los primeros años solo compartimos un híbrido. Con el tiempo, encontramos cosas en común. Fuimos colegas que consolidaron una amistad sincera. Hubo momentos difíciles, pero tuvimos tiempo de hablar, nos sinceramos, nos disculpamos y volvemos a reír y volvemos a confiar. Porque, ¿qué es signo de cariño? Enfrentar, enfrentar adversidades y salir fortalecido. Así fue nuestra amistad, que creció en las noches que compartimos camino a casa. En las mañanas en las que llegábamos a primera hora para aprovechar el silencio de los pasillos de la facultad y el curar en una estrategia. Y escribíamos, y reíamos, y nos enredábamos en un término, y cedíamos. Y volvíamos a reír. En las tardes, tantas tardes que hablamos de la vida, mientras comíamos. Con el proyecto Papine, que tanto disfrutamos y de que tanto aprendimos junto con el equipo Papineflex, de los libros que compartimos, de los curados. En fin, en la vida que caminamos juntas. Tengo muchas cosas que agradecerle. Me presentó a las escrituras con almendras y darles para comer en la oficina o en una reunión con un buen día. Me abrazó con fuerza, incluso cuando yo arañaba. Me abrió las puertas de su casa y de su corazón. Nos bebimos largas botellas de alegría, de lágrimas y noches juntas. Compartimos el pan, el trabajo, la intimidad, la tristeza y la alegría. Nuestros hogares y nuestras familias. Fuimos él y yo, pero también fuimos tres, porque junto con Pati, desbordábamos emoción en el ángel exterminador. Tres pérfidas amigas que compartieron años de doctorado, viajes y café. Que festejaron la vida cantando yuca a la frente con caroquín a todo pulmón. Pero sobre todo, que nos acompañamos en los buenos y en los malos momentos. El Congreso de Canarias fue un pretexto para reunirnos. No sabíamos que sería una de las últimas paradas que él haría en su viaje por la vida. Y un encuentro de despedida para nosotros. Eredira abrió un espacio de reflexión en esta facultad. Luchó por hacer de la didáctica parte indispensable del quehacer académico. Y, fundamentalmente, dedicó su investigación a entender cómo enseñar y aprender biología evolutiva. Desafortunadamente, a pesar de lo mucho que trabajó, no tuvo tiempo suficiente para cumplir uno de sus objetivos. Un nicho académico para echar paréntesis junto con los alumnos e investigadores en formación. Un departamento de didáctica de las ciencias como uno de los ejes estructurantes de la reflexión científica. Y una asignatura de didáctica de la biología como parte de la estructuración del actual Plan de Estudios de la Carrera de Biología. Pero el camino que recorrió no fue mal. Porque tuvo tiempo, energía, fuerza y pasión suficientes para señalar el camino hacia la enseñanza a través de un grupo nutrido de estudiantes, investigadores en formación y de colegas a los que nos contagió este entusiasmo. Confío en que la semilla que sembró eche raíces que vayan al aula, que recorran investigaciones y se comuniquen con la misma pasión que él tenía por la enseñanza. No quiero terminar sin recordar que, si bien la enseñanza era la pasión de él, el motor y amor de su vida fue su hija. Amarita, tu interés y fortaleza me regresan a la cordura cuando el corazón se aleja. Feliz cumple años, linda. Y como diría tu mami, podría cantarte las mañanitas, pero no sé si te van a gustar. Ya ves que yo canto bien, pero se oye mágica. Abrazos en ti y os amo, que la vida nos permita la bendición. Hola, es una tarea difícil, pero no es difícil lo que quiero contar. Yo quiero contar que mi encuentro con mi heredera esta vida, que inicialmente se redujo a una cuestión académica. Yo vino a la Universidad de Los Ángeles, en la que yo trabajo buscando algunas respuestas, así doctorando. Y desde ahí a la que está con un sofrido, abonado por la dulzura, la simpatía, el humor, con el que acá que la gente hicimos películas, ella y yo. Y abonado también por mi particular amor a México. Ya había ido muchas veces con el que me encontré con ella y luego siempre fue una excusa para volver. Lo cierto es que, bueno, en esa mitad mi casa se cubrió de sus mariposas y siempre nos regalábamos mariposas y flores. Y eso es algo que inició ella con esa perversión. La resiste a estar el médico en su casa con su amorosa, amaranta en la casa de Meta Meca, o en su casita de colonia en la parte. Todo fue a puro papacho, en unos momentos complicados, a pura risa en los otros momentos. Recuerdo algunos encuentros en la cautería y en Valle del Bravo y en numerables lugares. Y una de sus últimas visitas a Buenos Aires fue la fortuna de tener una carcasa, en ese fue su cuarto, que quedó lleno de mariposas y de ella misma. Toda mi casa se sembró de ella, del mole que dejó para hacer, de la guita de la manca y de la galería compartida. Cuando se fue, me dejó un ramo enorme de flores con una cartita que decía, gracias por todo el... ¡Amiérdate, huevole! Este es un niño para muchos de los que están ahí, de su amorosa y extendida familia, amorosa a través de los relatos de Enria y amorosa de los que conocí, solo de un grupo tan maravilloso de hermanos y hermanas. Me recuerdo acá, porque también estuvo en mi casa, comiendo con mi hija argentina. Solo de un grupo así, pudo haber salido al mundo de usar luminosos como hereditaria. En una estancia, a tal edad larga, que es nuestra universidad, hermosa por cierto, pude verla en acción, en lo que era hereditaria. Y cada una de las personas de los lugares donde comí, o que los compañeros de cubículos, del señor que recibía las hojas para fotocopiar, para reciclar el papel, todo el mundo tuvo una palabra ilegal, degradable, simpática. Estás como era ella, y eso era lo que ella se llamaba. Me duele muchísimo tu ausencia, a mí me duele, pero no puedo dejar de celebrar haberte contado la vida. Y entonces, así como dije hace un tiempo, en un congreso que inauguré en Buenos Aires, un congreso al que solía abrir, un congreso que nosotros organizamos, estas mismas palabras. por allí donde estés bailando, riendo, y riendo en la realidad, recibe el cariño de tu alma. Hola, Hola, amigos, amigos. Ahora vamos a escuchar al dúo Purépechá, de Charapan. ¡Gracias! 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 No seas tan ingrata por mí, o no seas infinita, tengo pasión de ti. Mi voz infinita querida, dueña de mi alma, al surre bueno de mí. No seas tan ingrata conmigo, José, mi hijita, ten compasión de mí Sufrir ya no es posible, un Dios eterno quisiera morir Porque no es de un sueño, todo es un sueño Todo es una ilusión Muchas gracias a Rosalina Vázquez Ochoa y a Eliseo Martínez Rosas A continuación vamos a escuchar a la doctora Julieta Valentina García Méndez Quien es miembro académico de la CUAED, de la UNAM y de la Facultad de Ciencias Buenas tardes Yo no tengo tanta fuerza para hablarlo No soy tan fuerte Y como sé que están alfabetizados les voy a pedir que lean Con Eréndira hacíamos la broma de que era el karaoke académico un powerpoint leído A mí también me ha acompañado esa imagen Es que no puedo hablar Esto fue una complicidad que tuvimos siempre El primer proyecto que presentamos El primer proyecto que presentamos Huyorondase y yo Nos dijeron que no Y yo me acuerdo que le dije Ay que bueno Y Eréndira se me quedó viendo por primera vez en su vida seria Y me dijo Entonces le dije Mira, te propongo Que de ahora en adelante trabajemos juntas Porque queramos Porque lo que hagamos nos satisfaga a ti y a mi Y así fue Y así fue siempre Lo que sí Lo que sí es que Cuando trabajábamos en su tesis de maestría Pues no lo podíamos evitar Éramos muy serios Pero no circunspectas Para el trabajo Porque en eso sí Ella era muy rigurosa Y yo también Pero en adelante llegaba y nos decía ¿Están trabajando? Dicíamos Sí Esto nada más Es lenguaje críptico Para los que Somos Pedagogos Siempre creímos que la ornitología Era el gusto por los ornitos Pero Pero no Luego ya me enteré que no Y también nos enteramos de otras cosas Pero Lo que me gustaba de Eréndira Es que la adversidad La Sobrellevaba Con mucha Entereza Y Más aplomo Del que se esperara Esto es algo que Yo que soy Pedagoga Creo que tengo más claro Que muchos biólogos Hacer docencia En biología Es hacer biología Ella es un referente obligado De la De currículum Didáctica Evaluación De biología Pero también para la biología Porque eso Es hacer Biología Tuvimos La El honor El honor El honor De retomar Didáctica De la biología Del plan de estudios Y a pesar de que era una materia optativa Tuvimos 140 alumnos inscritos La primera vez que los dimos Luego la autoridad De esta facultad Nos dijo que no podíamos tener más Más Alumnos Que los que tuvieran en un O sea No hay que ver Tuvimos siempre muchos alumnos Y con mucho éxito Antes y después de Eréndira Si tenía Y con eso voy a concluir esta presentación Esa habilidad intelectual Para hacer Lo complejo Simple O simplificar la complejidad Pero nunca fue una persona Problemática De alguna forma Defendimos Nuestro derecho A enseñar Y aprender En cualquier lugar Esta Foto No sé por qué Ya la han visto hoy Como 38 veces Esto tal vez es algo que está Soterrado Pero ella fue una de las Que acompañó Mi sobrevivencia de la tecnología Y se incorporó De una manera Muy fácil Al proyecto de Ciberprofilaxis Para el conocimiento Y cuidado De sí Del otro Y del planeta Esto también es Foclore específico Presentamos Unos Carteles en tercera dimensión Que hasta Chava Que está aquí Su hermano Nos ayudó a hacer Los muñequitos Y todo el cuento Y en el congreso Nos querían matar Andaban buscando Con una botella rota ¿Quién hizo este cartel? Porque los carteles Tienen que ser planos ¿A quién se le ocurre Presentar dos o tres carteles En tercera dimensión? Se quería O sea, de veras La siguiente convocatoria Decía Los carteles Tienen que ser planos Solo se aceptan Carteles planos Y El Era Bueno Emprendimos en esta facultad Muchos proyectos Que molestaron A más de uno Por ejemplo La recuperación De áreas verdes Este piso Era más fértil Que las áreas verdes Del área de biología Y Sembramos piedras Y los alumnos No, maestro Esto no puede sembrar Bien Sí, vamos a sembrar piedras Y van a ver Como por generación espontánea Salen árboles No, maestro Es una generación espontánea Ustedes siembran piedras Y al rato Si ya teníamos Hartas plantas Y no Ya sé que no era Por generación espontánea Pero yo tenía La virtud de ser pedagoga En esa época Bueno, todavía Pero mis alumnos Creían Me encantó Cuando hicimos la composta Porque estábamos De un lado Nos preguntaban Los alumnos ¿Y ahora qué hacemos? Yo no sé Y pues ustedes Se averigüen Y como que fue la primera vez Que los alumnos entendieron Que hay cosas Que los profesores No sabemos Si ella me dijo Que Darwin decía Que los felices Son más viables Pero no me dio la referencia Yo lo repito Porque ella era una autoridad Es una autoridad Científica Para mí Lo será siempre Y no era cualquier cosa O sea Eso fue Algo muy Que me hizo sentir Muy feliz Aunque no corresponda A mi turno Con la felicidad Que alguien A quien yo ayudé A formar Que me formó En muchos sentidos Me haya corregido A la plana Recordándome Lo que yo le había dicho Creo que le quedó Más claro a ella Pero Le tuve que explicar Que estaba en construcción El trabajo Que estábamos haciendo Pero fue una felicidad Muy grande Reconocer Que Era más fuerte De lo que De cuando yo la conocí Una de las alumnas Que salió En una de las fotos Yo le dije Eso a Eréndira Y ella estaba Así como a la puerta Yo le estaba diciendo A Juan Y Sí Sí se agradó Porque entendió Que las musas Te tienen que Agarrar Trabajando No hay decantación De saber Una y otra vez Gracias Gracias A continuación Vamos a escuchar A la doctora Graciela Zamudio Profesora De la materia De filosofía De historia De la biología Investigadora En el laboratorio De historia De filosofía De la biología En el que Fue compañera de Eréndira Bueno Hola Buenas tardes No estaba Yo incluida En el programa Pero Casualmente Me encontré Esta foto Que Le hice A Eréndira Y que Buscando Otras fotografías La encontré Y quería Compartirla Con ustedes Es Durante La excursión Que hicimos En el congreso Canarias En mayo El año pasado Del cual Como ella se incorporó Como decía El doctor Becerra Inmediatamente Al curso Intersemestral Quedamos De platicar Como nos había ido En ese viaje Teníamos muchas cosas Que compartir Y este Y bueno Pero me encontré Esa foto Y me recordaba Pues pensaba Que Que esa inmensidad Que ella Observaba Dice mucho de Segurante Lo que estaría Queriendo Unirse con la naturaleza No era Queriendo ser Una sola Y Y Decidí compartirla Hoy que leí Un correo De El organizador Del congreso De Canarias Que cuando se enteraron De De la muerte De Eréndira Empezaron a llegar Los mensajes Y todos coincidían En algo Todos recordaban Sus hombres Y Y Hoy que Marcos Sarmiento Agradece A Eva Que Pueda Acercarse A este homenaje Él escribió esto Muchísimas gracias Por hacernos Partícipes Desde la distancia Del homenaje Eréndira Cuyo gratísimo Recuerdo Sigue Imborrable En esta isla La isla En Canarias Un cariñoso abrazo Para todos los colegas Mexicanos Y mis mejores deseos Para la familia De Eréndira Muchos de ellos Muchos de ellos Muy cercanos A todos nosotros Pues muchas gracias Rafa Por permitirme Compartir esta foto Que cuando yo la vi Pues en parte Fue también Un remaso Para Para mi alma Y para También despedirme De mi vecina Como Nos tratábamos Siempre que nos saludábamos O nos despedíamos Gracias Gracias Aplausos 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 Voy a leer unas palabras del biólogo Rafael Serrano Velázquez, quien fue entrañable amigo de Eréndira durante más de 40 años y quien no podía estar en este momento aquí, tuvo una eventualidad. Buen día. El querer hablar de Eréndira cuando ella no está presente es inaudito por varias razones. Uno, porque se me anuda la voz y no tengo fuerza para poder hablar ante la gente que la quiso o al menos la gente que la conoció en algún momento de su vida. Gente que la apreció como persona, como profesora, como amiga o gente que solo la conoció aunque no fuera de su agrado. Dos, decir algo de ella es tan solo unos cuantos minutos cuando tu experiencia con ella fue de toda una vida, ya que la conocí cuando la pubertad nos soltó para vivir con más intensidad. Más de 40 años nos vimos, crecimos, platicamos, viajamos, deporteamos, bebimos, comimos, estudiamos, bailamos, cineamos, godeamos, gritamos, cantamos, fotografiamos, enojamos, contentamos y demás experiencias. Hablar de una amiga hermana, de una hermana amiga, es como hablar de mi vida, de mi propia experiencia. Hablar de él, como le llamé desde que la conocí, porque era tan difícil pronunciar su nombre, que solo dos letras eran todo un mundo de sensatez, buen juicio, prudencia, obsesión y sobre todo de alegría, mucha alegría en vivir. Con la mano en mi corazón, elevando una plegaria por él, presento una pizca de experiencia en forma gráfica de lo que viví al lado de mi querida Eréndira. Gracias. 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 Vamos a finalizar con el evento de danza Olín Cali. Gracias.